Gran Rifa, Tómbola y Quermés, Proconstrucción del Templo de San Pedro Siempre les pido que piensen más en colaborar, colabora, colabora porque la intención es ir haciendo algo que va a quedar para ustedes No piensen tanto en nosotros los sacerdotes, Padre Ítalo lo empezó con mucho entusiasmo y ya no está aquí El Padre Javier el día en que se vaya pues ya, pero esto quedará para ustedes Ven y participa este domingo 28 de septiembre en la Plaza de Armas de Grocio Prado Te podrás llevar grandes premios y un auto cero kilómetros Este domingo 28 de septiembre en la Plaza de Armas de Grocio Prado Melchora te lo agradecerá